Adelante, por favor, porque será el jurado el que decida quién será, en este caso, la segunda persona en hacer la fila. Porque Alejandra Jones, como les digo, tiene nota más baja de las tres presentaciones, por lo tanto, usted, Alejandra, es parte de la fila. Muchas gracias, Alejandra. ¡Llegó el momento! El jurado decidirá, venirá, como cuerpo, quién de ellos es quien pasa directamente a la final, que es el día viernes, final para integrarse al Clan Rojo. La otra persona, la nota más baja, acompañará a Alejandra en la fila. Esto está, por lo pronto, entre Pía María y Oscar Méndez. Entonces, entiendo que el jurado tiene la palabra, presidenta del jurado, Maite Montegro, usted hablará a nombre de todo el jurado. Bueno, eso sí, hemos estado balanceando, viendo, poniendo de acuerdo, no es fácil cuando hay que tomar estas decisiones. ¿Fallo dividido, Maite? Es un fallo dividido, la verdad sí, no es una M, hemos salvado, tenemos que decirlo, hemos despedido, no sé cuál es el término que corresponde. En este caso, quien tenga la nota más alta, pasará directamente a final. Perfecto. La nota más baja, acompaña a Alejandra en la fila y soy compañero, quiero decir. Ellos dos en este minuto tienen un 5,2. Ok, ha salvado entonces, por voto dividido, uno de los participantes, y en el caso es Pía María Silva. Pía María Silva ha sido jugada por el jurado, tenían un empate en 5,2. Y pasamos directamente a la final. Desde viernes. Para las nuevas amenazas del día viernes, felicidades. Está a un paso de ser parte del Clan Pía María, felicidades. Y ahora, ahora. Llegó el momento. Llegó el momento. La hora de la verdad. Oscar y Alejandra, solamente el Clan de Cantantes Rojo, decidirá quién debe seguir pasar a la final y quién abandona. La primera persona es Jamie Espinosa. Jamie Espinosa. Directamente. ¿Está clara para vos? Sí, está clarísimo. Vota por Alejandra Jones. Ese voto es para que se quede. Felipe Galindo. Felipe Galindo. Un voto para Oscar Méndez. Esto está empatado a uno. Y Jamie Espinosa. ¿Quiere decir algo? Mi voto va hacia la Alejandra porque, bueno, ella me desafió, al igual que Pía. Y la verdad que a mí me gustaría ese desafío interesante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esto recordemos que es para definir quién acompaña a Pia María también a la gran final del día viernes. ¿Alguna razón que explique su voto, Oscar? Sí, son tres razones. Tiene una voz diferente. Me desafió y podemos hacer cosas bacanes. Podemos hacerlo todo. Y tercero, porque también es artista callejero. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Cada uno tiene su razón. A continuación. Que dé su opción. Millaray Mandiola, por favor. Millaray Mandiola. Directamente a Oscar Merez, que tiene dos votos. El de Felipe y de Millaray. Uno, Alejandra Jones. El de Jamie Espinosa. ¿Por alguna razón en especial, Millaray? No, es que fue el que más me conectó. Vio atentamente su presentación. Ambas las tres. Y tiene su opinión. A continuación. Jorge Núñez. Jorge Núñez. Jorge Núñez. Se desempatan. En este caso, son tres los votos para Oscar. Oscar Méndez, Scott, Villaray y Felipe. Es uno a uno para Alejandra Jones. El voto de Jamie Espinosa. Momento de tensión. Estamos defiendo quién pasa a la gran final. Corresponde a Carla Costa. Carla Costa. Su preferencia. Cuarto voto para Oscar Méndez. Alejandra sigue con una votación. La de Jamie Espinosa. Oscar agradece a Carla Costa. Esta es su primera definición, ¿no, Alejandra? ¿Cómo? Su primera definición. Sí. Porque aquí usted llegó por audiciones, ¿no? Sí, claro. Llegué por audiciones. ¿Le había tocado verlo por la televisión? Sí, soy súper fan. Y bueno, nada, estoy aquí. ¿Está tranquila? No, estoy nerviosa porque me encantaría, la verdad, quedarme. Vamos a ver porque, la verdad, quedan tres personas por votar. Es uno para Oscar y esto quedaría definido. ¿Usted tranquilo? No. No, no está teniendo para nada. Muy bien, vamos a definir esto de inmediato. Momento de tensión. Sí, es que porque quedan tres participantes del clan para votar. Votar. Toarí Valontán. Toarí Valontán. Toarí Valontán toma su tiempo. Está meditando y decide finalmente Oscar Méndez, que debe quedar en la final del día viernes. Y por lo tanto, Alejandra Jones, con el voto de Jimmy Espinosa y su abrazo, obviamente, es la primera eliminada de los cantantes. Nuevas amenazas que hoy optaron por presentarse una vez más en el rojo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, usted ya es parte de Rojo. Las puertas están siempre abiertas. Le agradecemos muchísimo su participación. Vamos a ver qué nos dice Oscar. Hey, ¿qué tal? Oscar Méndez. ¿Se esperaba el apoyo de los compañeros? La verdad es que no. Muchas gracias, chiquillos, de verdad. Muchas gracias. Está un paso de ser parte del clan, ¿sí? De sentarse ahí también, pero hay un gran final que es el día viernes.